Luz que se convierte en cenizas El límite del tiempo La eternidad del instante Aceptamos que Somos un gasto Somos un gasto Somos un gasto Compartimos Este espacio y tiempo La soledad de mi percepción Toda queremos Creemos que el control nos transforma Creemos que somos reales Que nos transforma Que nos transforma Que nos transforma ¡Suscríbete al canal! Y yo solo busco mi libertad ¡Mi libertad! Como vamos mis papás, es que está pasando hoy en la noche mis perros Es un placer para nosotros, estar acá estrenando unos temitas que vamos a sacar Sobreactuándonos una gonorrea, metiéndole computador y reggaetón ¡Buenacucho!